Un honor para mí, haber venido a la Argentina. Bajar en Aeroparque, llegar al Monumental. Momento clave, Francescoli y su llegada a River. Siempre me vuelve a la memoria esto de haber llegado de donde llegué. Digo, yo no venía de Peñarola Nacional, yo iba a un equipo de barrio, que es Wanderers. Era una familia. Desde ese lugar, venir al Monumental, ¿viste? Bajar en Aeroparque, este, que yo a veces veo mis fotos. Un honor para mí, haber venido a la Argentina. Bajar en Aeroparque, llegar al Monumental, que estaba lleno de periodistas, la gente que gritaba, Marri, Uruguayo, que esto y que el otro. En un contexto complejo, porque River en ese momento estaba complicado. Lleva un flaco de entrenamiento y ¿qué pasaba, Tolo? Que el mojado pesaba 50 kilos. Mojado. Nosotros estábamos muertos, estábamos muertos. Y digo, ¿en qué momento llega también, viste? Fue un año muy complicado y yo con 21 años, acostumbrándome a Buenos Aires, que venía de Montevideo, yo iba caminando a la cancha de Wanderers a entrenar y volvía caminando. A mi casa, digo, acá, viste, que salía y a donde iba, iba a cenar y la gente, ¡ay, foto! Y te llamaba yo, viste. Entonces, todas esas cosas fueron impactantes en mi primer año acá. Y con todo, yo hoy, con la distancia, aparte, creo que lo sobrellevé bastante bien. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.